¡Grabando! Estoy feliz de estar aquí Estoy feliz de estar en casa Estoy feliz de estar aquí Estoy feliz con usted Estoy feliz de estar aquí I'm happy, I'm happy to I'm happy, oh, so happy I'm happy, oh, so happy I'm happy to be with you Estoy feliz de estar en casa Estoy feliz de estar aquí Estoy feliz con usted Estoy feliz de estar aquí Estoy feliz, estoy feliz de estar aquí Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz Estoy feliz de estar aquí 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 I'm happy, I'm happy Yee-haw, I'm happy, I'm happy, I'm so happy I'm happy I'm happy Gracias.